Muy buenas a todos, aquí Biofactor. Ya llega la primavera y eso se nota. Los insectos empiezan a reproducirse para perpetuar su especie. En el vídeo de hoy vamos a estudiar el sistema reproductor de los insectos. Los insectos se pueden reproducir tanto sexual como asexualmente. Es decir, que en el caso de la reproducción sexual puede intervenir una célula sexual masculina, que es el espermatozoide, y una célula sexual femenina, que es el óvulo. Pero también pueden utilizar otras maneras de reproducirse, como pueda ser la partenogénesis. La partenogénesis consiste en generar clones de sí mismos. Lo podemos ver, por ejemplo, en los pulgones, cuando observamos alguna flor, alguna planta que está siendo atacada por los pulgones. Los pulgones la invaden y empiezan a producir clones de sí mismos. Lo podemos ver en el vídeo, como esta hembra está pariendo vivas las crías. En otros insectos también se produce la partenogénesis, como por ejemplo en algunas mantis, en algunas avispas, e incluso en algunos reptiles. O sea que no es algo solo de los insectos, es algo que está en otros tipos. Tienen otros tipos de reproducción asexual, pero nos quedamos aquí. Con respecto a su anatomía interna, son bastante diferentes el aparato reproductor masculino y femenino. Vamos a empezar a estudiar el masculino. El masculino presenta, como podemos observar aquí, un par de testículos que, si bien es cierto que este es un modelo general, hay insectos que puede ser que tengan uno o puede ser que tengan tres, cuatro, cinco, seis. Es algo que varía. Estos testículos, dentro de los mismos, tienen esto que observamos aquí, que se denomina folículos. Hay varios folículos y dentro de cada folículo se está produciendo la maduración de los espermatozoides. Cuando los espermatozoides están maduros, pueden salir por el conducto de frente, como vemos aquí, y pasar a la vesícula seminal, donde el insecto almacena su esperma. Los insectos producen normalmente lo que se denomina un espermatóforo. Es decir, cuando llega el momento de la eyaculación, normalmente el esperma no sale solo, sino que sale acompañado de unas secreciones que lo que hacen es proteger todos los espermatozoides y nutrirlos una vez salgan del cuerpo para que la hembra los pueda recibir. Esto se llama espermatóforo y hay unas glándulas que se denominan glándulas accesorias que contribuyen a poder producir este espermatóforo. Finalmente, el conducto eyaculador actúa cuando el insecto se está apareando y necesita eyacular para poder inseminar a la hembra. Ahora, existe un caso excepcional, que es el de la mosca drosophila bifurca, en la cual el espermatozoide llega a alcanzar el tamaño de 60 milímetros. Estamos hablando de que una célula llega a ser más grande que la propia mosca. En el caso del aparato reproductor femenino, en vez de testículos, tienen ovarios. Una vez más, su número depende del tipo de insecto en este esquema y en todos se suelen representar dos, pero pueden haber desde uno a 50 o incluso 100 ovarios. Dentro de cada ovario tenemos las ovariolas. Dentro de cada ovariola están los óvulos en constante formación y evolución y maduración. Una vez la hembra necesita poner los huevos porque ya se ha apareado, entonces de los ovarios, los óvulos que ya se encuentran formados y han crecido lo suficiente formando los huevos, van a salir todos juntitos a través de esta zona que se denomina cáliz y luego van a pasar por el conducto lateral. Luego van a pasar por los oviductos y van a llegar hasta la vagina. Una vez en la vagina, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Se va a producir la fecundación y es que cuando las hembras se reproducen con un macho, el espermatóforo del macho, una vez entra dentro de la hembra, no fecunda inmediatamente a los huevos, no, sino que se guarda en un conducto especial que vemos aquí, que se llama espermateca. Es un sitio donde se guarda esperma que la hembra utilizará para cuando vaya a poner sus huevos, a medida que los huevos salgan, serán fecundados por los espermatozoides de la espermateca. Eso es una de las cosas que va a pasar aquí en la vagina. Otra cosa que va a pasar van a ser que las secreciones de las glándulas accesorias van a actuar. Las secreciones tienen funciones muy variadas, como por ejemplo producir sustancias que actúen como una cola o pegamento para poder depositar los huevos en un sustrato, o por ejemplo proveer de elementos que aporten sostén y nutrición a los óvulos que van a salir. Con respecto al aparato reproductor masculino y femenino externo, hemos de decir que es harto complicado. Por tanto, no vamos a ver en profundidad esta estructura porque es extraordinariamente variable según el tipo de insecto. Diremos que en general se denomina genitalia, que la función que tiene es que se pueda producir un acoplamiento entre el macho y la hembra de forma que se produzca una adecuada fecundación. Como características generales, toda la parte externa del aparato copulador deriva de un tejido que se denomina lóbulo fálico y que en el caso de los machos es importante destacar que suele existir un pene que se llama edéago. Bien, vistas las partes, podemos empezar a ver cómo es la cópula y el apareamiento. Los dos sexos deben encontrarse y deben empezar a cortejarse y en este proceso participan estímulos olfatiles, táctiles o visuales. En el caso de estos escarabajos de la familia Cetoninae, podemos observar que los machos son altamente territoriales y que este macho y esta hembra que se están copulando no impide para nada que otro macho que lo esté viendo intente desalojar de encima de la hembra a este macho y se pueda aparear con la hembra. Y alguien podría pensar, ¿y a la hembra es que le da absolutamente igual? Evolutivamente a la hembra lo que más le interesa es obtener los espermatozoides para sus hijos del mejor macho posible y qué mejor macho que el que acaba de destronar a su anterior pretendiente. En estas mariposas del género Heliconius y en muchas otras se cumple que los machos deben hacer una serie de acrobáceas aéreas mostrando a la hembra que tiene unos colores preciosos y que cuidará muy bien de sus hijos porque si tienen colores preciosos es porque están muy sanos, ¿verdad? Y aquí lo que ocurre es que la hembra es la que está posada en la hoja y el macho es el que está volando a su alrededor. Es muy común que cuando la hembra rechace al macho el abdomen que está en esta posición se levante hacia arriba en señal de rechazo. Entonces el macho ya sabe que ha sido rechazado. Ya sabemos que en algunas especies como estos grillos tan bonitos que estamos observando el macho hace un sonido y lo hace para parearse con la hembra. Ese sonido que escuchamos todos los veranos por la noche son machos que están desesperados por tener sexo con hembras y lo hacen frotando una parte muy especial de sus alas aquí lo vemos y con este frotamiento producen ese sonido tan relajante que a mí personalmente me relaja muchísimo sirve para atraer a la hembra principalmente. En el caso de estos curiosos ortópteros fijaos que la forma de atraer al sexo opuesto del macho o de la hembra es hacer un sonido chocando el abdomen contra el suelo. En los caballitos del diablo podemos ver cómo se produce el acoplamiento en el cual el macho previamente tiene que hacer un poquito de contorsionismo para poder transferirse su esperma desde los últimos segmentos del abdomen hasta los del principio porque es ahí donde almacena el espermatóforo. Luego como vemos mientras mantiene la hembra enganchada por detrás de la cabeza lo que hace es forzarla a que la hembra curve su abdomen hasta llegar a este segmento del abdomen del macho donde está guardando el espermatóforo y de esta manera se produce la fecundación. Luego cuando esta termina se desacoplan pero el macho en algunas especies sigue enganchando a la hembra por la cabeza y lo que hace es acompañarla para que vaya depositando los huevos. Esto porque lo hace evolutivamente el sentido que tiene es que se impide a la hembra que se reproduzca con otros machos el macho se asegura de que es su esperma el que ha fecundado sus huevos y no el esperma de otro macho aunque también tienen estrategias para eliminar el esperma de otros machos de cópulas anteriores de la misma hembra. Una vez los insectos se han apareado empiezan a tener impulsos de poner los huevos y aquí vamos a ver algunos ejemplos normalmente la hembra que quiere poner los huevos va a un sitio y los deposita en grandes grupos como es el caso de muchas mariposas en paquetitos que se llaman otecas como es el caso de mantis, cucarachas o saltamontes o bien en otros tipos de insectos pueden incluso llevarlos encima a cuestas como esta chinche acuática gigante. Otro caso muy interesante sería el de la crisopa un neuróptero que pone sus huevos en el extremo de un fino filamento que crece a partir de ciertas hojas y que fabrica la propia crisopa cuando va a ovipositar. Como hemos dicho puede ser la hembra también la que se sitúe encima del macho como puede suceder en cucarachas grillos de matorral o grillos. En el caso de insectos como las mariposas no existe una monta propiamente dicha sino que los individuos juntan sus aparatos sexuales de forma que su cuerpo queda en direcciones opuestas. Una vez se están apareando aún debe producirse la cópula y es que la cópula no se produce hasta que no entran en contacto sus órganos sexuales. Entonces sí se llama cópula. Por si alguien se lo está preguntando cuánto tiempo dura la cópula en un insecto pues es algo que varía muchísimo. En muchos mosquitos puede durar unos pocos segundos pero es que en algunos santamontes por ejemplo puede durar hasta 60 horas incluso puede durar 7 días en la especie de chinche del género Nezara. Una vez la hembra ha sido fecundada y ya tiene el espermatóforo que es el esperma del macho pueden pasar horas, días y excepcionalmente meses o años antes de que la hembra decida poner esos huevos que va a fecundar con el esperma. Algunos insectos tienen una inseminación directa sin espermatóforo como puede ser el mosquito Aedes aegypti. Otros insectos como por ejemplo de la familia Miridae unas chinches que lo que hacen es fecundar a través de la molinfa es decir los machos pinchan a las hembras a través del cuerpo e inyectan su esperma directamente en la molinfa. Así de bestias son. Para finalizar vamos a ver qué otras funciones puede llegar a tener el apareamiento en los insectos. Aparte de reproducirse que sería la primera también puede tener una función nutricional. Por ejemplo en los grillos de matorral las hembras se suelen comer una parte del espermatóforo que es bastante grande y se ha estudiado que puede contribuir en un cierto porcentaje a la correcta nutrición de las crías. El apareamiento también hace que una hembra que a lo mejor no estaba muy predispuesta a poner los huevos de repente tenga ganas tenga predisposición a ovipositar. También puede funcionar como una especie de cinturón de castidad y es que en algunas especies como Peris rapae o Parnasius apolo los machos tienen mecanismos para evitar que las hembras se puedan aparear con otros machos. En el caso de Parnasius apolo por ejemplo el macho inserta una especie de estructura que se llama esfragis en la vagina de la hembra. Esto funciona como un cinturón de castidad de manera que la hembra no puede ya aparearse con otros machos. En el caso de Peris rapae las hembras han desarrollado estrategias evolutivas para hacer frente a este control de los machos. También puede ser que se dé la transferencia de sustancias que sean ecológicamente importantes entre el macho y la hembra. Como por ejemplo se ha visto que en algunos tipos de insectos el macho transfiere alcaloides que son unos compuestos químicos que producen las plantas muy tóxicos a la hembra para ayudarla a proteger los huevos cuando estos son ovipositados. Es algo que se da en la familia cantaridae del orden coleóptera. Son unos escarabajos que producen compuestos muy tóxicos como la cantaridina. Y bueno, espero que os haya resultado muy interesante el vídeo. Si tenéis dudas no dudéis en preguntar en los comentarios y por supuesto agradezco todo el feedback posible. Un saludo.